Conozca las noticias más importantes de este lunes 12 de junio, a continuación en Noticiero LPG. Familiares y amigos de cinco líderes capturados de la comunidad Santa Marta en el municipio de Victoria, en Cabañas, se concentraron para exigir la libertad de los detenidos desde hace cinco meses, acusados de un supuesto homicidio ocurrido durante el conflicto armado. A un principio se nos informó que no estaban sus detenciones enmarcadas en el régimen de excepción, sin embargo, una de las medidas del régimen de excepción es el aislamiento, entonces a ellos sí los tienen de manera aislada, o sea, no se les deja ver a las familias ni al abogado de profesor. Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Local, ADE Santa Marta, también denunció que el proceso judicial que enfrentan sus compañeros está plagado de abusos y violaciones al debido proceso y existe preocupación por la salud física de los líderes. La mañana de este lunes, un bus de la Ruta 105 colisionó con una vivienda en Lourdes Colón, La Libertad, específicamente en el kilómetro 25 de la carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador. De acuerdo con la PNC, el accidente fue producto de la excesiva velocidad, pero el ayudante del bus declaró que la invasión del carril de otro bus provocó que el conductor perdiera el control. El percance vial no reportó fallecidos, pero sí 18 personas lesionadas que fueron trasladadas a un centro asistencial, según el viceministro de Transporte, Nelson Reyes. Como parte de la reorganización del transporte público, el viceministro de Transporte anunció que al menos 60 unidades de transporte de pasajeros participarán en la prueba piloto de un sistema de información. En el caso específico de la cooperación coreana, ellos nos han hecho una donación para también instalar dispositivos informáticos en unidades de transporte de pasajeros, que van a permitir también tener un mayor control de la ruta que siguen, también instalación de GPS, también una coordinación entre el bus y las diferentes paradas por las que va a circular, para que también tenga información disponible la persona en tiempo real para saber en cuánto tiempo va a llegar la unidad, botones de pánico, cámaras, para también un tema de seguridad también. La prueba piloto también iría de la mano con la creación de un centro de monitoreo que reciba y procese datos con tiempos de recorrido, velocidad permitida, entre otros aspectos. ¡Basta ya de muertes inocentes en los penales! Diversos movimientos sociales, acompañados de familiares de los fallecidos y detenidos durante el régimen de excepción, marcharon hacia el Instituto de Medicina Legal para solicitar el listado oficial de fallecidos en centros penales durante dicha medida. Medicina Legal está siendo cómplice con los muertos que están ocurriendo en los centros penales. Hay un silencio total. Acá todos los días vemos una noticia en las redes sociales de fallecidos, pero Nayib Bukele ni el régimen ni nadie se pronuncia. De acuerdo con un informe reciente de la organización Cristosal, desde la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022, se contabiliza la muerte de 153 freos. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.